Esta es la historia de un maestro. Siempre procuraba compartir con sus alumnos no solo sus conocimientos, sino también sus valores. Un día se le ocurrió una idea para darles una lección especial, así que diseñó tres exámenes, uno de 50 preguntas, uno de 40 y el último de 30 preguntas, y les hizo elegir cuál examen querían realizar. La mayoría de los jóvenes eligieron el examen de 30 preguntas, y solo unos pocos eligieron el de 40 y 50. Cuando terminaron de responder las preguntas, el profesor pasó por cada asiento evaluando de una vez, y para sorpresa de todos, ni siquiera se detenía a leer las respuestas, y solo ponía A, B y C. Todos se miraban y cuchicheaban para enterarse qué nota les había puesto a los demás, y llegaron a la conclusión de que a los que escogieron el examen de 30 preguntas, les había puesto una C, aunque respondieran correctamente cada una de las preguntas. A los que escogieron el examen de 40 preguntas, les colocó una B, aunque respondieran todo mal o todo bien. Y a los que eligieron el examen de 50 preguntas, les puso una A, sin importar si se equivocaron en todas las preguntas. La mayoría de los alumnos, los que eligieron los exámenes de 40 y 30 preguntas, estaban indignados, pues creían que merecían una mejor calificación. Así que empezaron a reclamarle al profesor. Entonces, el maestro les explicó. Una disculpa, queridos estudiantes, están un poco confundidos. Yo no estaba evaluando sus conocimientos con este examen. Yo estaba evaluando la voluntad de todos ustedes de apuntar a lo alto. Debemos aplicar esto en cada aspecto de nuestras vidas. Debemos ser conscientes de que podemos lograr muchas cosas buenas. Solo debemos apuntar alto. Dios nos ha otorgado muchos dones y debemos hacer uso de ellos. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video.